de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la famosa CONASAMI, decidió dejar el minisalario de 88 pesos con 36 centavos sin cambios. La opción era aumentarlo a 98 pesos con 15 centavos, que es el monto que le permite a una persona cumplir con sus necesidades básicas. CONASAMI citó tres razones. El FED de Estados Unidos, que va aumentando la tasa de referencia en ese país, la reforma fiscal de Donald Trump y la incertidumbre electoral, así como la del Telecán. Algo tiene razón, pero la Coparmex dijo, que es por cierto la confederación patronal de la República Mexicana, que sí están dadas las condiciones para que se diera este aumento al salario, sin embargo, se va a revisar hasta diciembre de este año, como se hace de manera recurrente. Por otro lado, el que sí ganó terreno fue el peso frente al dólar, poco a poco, pero algo es algo, .32%, lo que se suma al .40% de ayer, y estamos viendo que la divisa estadounidense se vende arribita de los 20 pesos, 20 pesos con 5 centavos en algunas ventanillas. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.